Bueno, ahora continúo caminando y te explico. Por ejemplo, los alemanes, si tú observas ahora mismo, se visten con colores planos, se llaman, que son blanco, negro, plomo. ¿Ves? Si chequeas ahorita a la persona, están en esos colores. Entonces ellos se dan cuenta cuando la persona es de otro país, por los colores en que se visten, ¿no? El fucsia, el azul, el amarillo, el verde. Entonces ellos ya se dan cuenta que no son alemanas. Ahora, la gente joven ya se está vistiendo con esos colores. Pero bueno, tú te vas a dar cuenta. Los jóvenes normalmente son muy rubios, entonces te vas a dar cuenta que son por lo menos europeos, ¿no? Mira, acá hay una costumbre también. Mira qué lindo. En la calle este auto es para un matrimonio. Y las ponen ahí afuera las flores y nadie se lo lleva, ¿no? En otros lugares vienen corriendo y se llevan las flores. Acá lo dejan, no hay ningún problema. Entonces, bueno, punto número uno, la ropa. Y después respetar mucho el semáforo. Acá lo respetan demasiado. Haya o no hayan personas, el rojo siempre va a ser respetado, ¿no? Para las personas, para los autos. Acá el que tiene la preferencia es el peatón, ¿no? Siempre. Si quieres, mira, yo voy a hacer la prueba. Ahora está en verde, no sé si alcance. A ver, voy a pasar. Es verde para peatones. Yo puedo pasar. Ahora estoy en rojo, ya no puedo pasar. ¿No? Pero igual, este es un alemán. Y sigue siendo rojo también para acá. Para acá, mira. Totalmente rojo para todos y nadie toca la bocina ni nada. Ahora recién ha cambiado en verde para los autos. Y para los peatones, todavía sigue en rojo. Y bueno, se respeta mucho. Nadie toca la bocina. Ahora recién ya puedo pasar. Estoy en verde. Y todo el mundo respeta esa luz. Después, bueno, hay una costumbre que tenemos todos los latinoamericanos o personas que no son alemanes y que si vamos a un lugar, por ejemplo, a un sauna, no sé, algún sitio y dejamos nuestras cosas en ese sitio. Y decimos, bueno, ya regreso, ahí están mis cosas y me voy a bañar, voy a hacer mis cosas y después regreso. Ahí ya se dan cuenta que el que está dejando sus cosas no es alemán. Y después otra cosa que tienen mucho los que no son alemanes es la impuntualidad. La gente dice, sí, a las ocho estoy, llega a las nueve. Entonces ahí se dan cuenta, ah, no es alemán, debe ser de otro lugar. Después las promesas, ¿no? Sí, a las cuatro, de todas maneras yo estoy, no te preocupes, yo llego como sea. Mentira. También es otra mala costumbre que no la tienen los alemanes. Bueno, es otra costumbre, miren la calle, te están invitando un vino para que te sientas. Hay un teléfono, la persona que está acá tomando su solcito. Y bueno, obviamente ya con esto te das cuenta que nadie roba. Por lo menos un alemán jamás te va a robar, ¿no? Porque no lo tiene en su sangre, en sus instintos. Pero bueno. Y después el tema de la basura. A ver si paso ahora por un contenedor de basura para que veas lo ordenados que son. Bueno, a ver. En este lugar, que están haciendo una construcción, puedo pasar sin semáforo, con mucho cuidado. Ya la responsabilidad es mía. Pero bueno, ya lo logré. Y bueno, entonces, otra cosa. Si has observado todo lo que yo he caminado, nadie toca la bocina. No gritan. Tampoco se llaman, hola, Julia. No, no hay eso. No existe. Y ellos se dan cuenta que el que grita de esa manera no es alemán. Y bueno. Otra cosa que tenemos nosotros, los latinos, por lo menos la costumbre, me incluyo. Es de que siempre tocamos, besamos, agarramos el carro, agarramos en el supermercado, agarramos las cosas. Acá no. Acá tú no puedes tocar un niño, no puedes tocar una persona. Mira qué bello este canal. Es hermoso. Bueno. Entonces, ya sabes, no puedes tocar nada. Ni su cartera, ni la plata, ni su bolsa, ni su bicicleta, ni su niño, ni su perro. Nada. No le puedes dar de comer a ningún niño. No le puedes dar de comer a ningún perro. Ni darle una palmadita a la persona en la espalda. Y bueno. Dicen que son fríos, pero no. La palabra, pienso yo, es que son respetuosos. Bueno, como verás, me estoy yendo acá a la agencia postal. Mira, tiene las sillas sin amarrarlas. Su pajarera de adorno. No, todo fuera, prácticamente en la calle. Mira. Las postales. Por si acaso, si alguien quiere un regalito, unos zapatitos. Siempre vas a encontrar regalitos por todos lados. Y bueno, ¿ves? Esta está en plena calle. Mira. No hay guachimanes. No existen. No existen. Así de simple. Voy a entrar. Y espero que te guste este video. Me pongas un like. O si quieres más saber de Alemania, simplemente me escribes. Au, fíjense.